Para usted la quinta palabra para que estrene un teatro en casa Nunca quinta palabra Que positiva, eh, que positiva Oigan, después de ver las casas que presentó Efraín Es imposible no sentir envidia o no, muchachos Y por eso en el test del día de hoy vamos a saber que tan envidiosos somos Así que corran por lápiz y papel mientras empezamos con... Yo, yo no envidio, me envidio ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Dino nada más Soy Sijito No, 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 muere, muere, muere ¿Y qué es eso? ¿Aquí le queda el saco o que se le ponga? Es verdad, yo sé de varias que le dicen ahora hazme un hijo porque le salió bien bonito a Luciano ¿Eh? Pero eso es que tibia Ah, no, pero es a todo eso ¿Qué es el hijo? Toda yo soy envidiosa y envidiable Se está sacando las uñas, se está sacando las uñas, te des a poco a poco La tigresa Yo, envidiosa, nada Hacé todos los chismes de todos Venga la que envidiar, solo compartir Muy bien ¡Cero! 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 ¡Cero, cero envidioso! ¡Ay! Dios me ha dado mucho y no tengo por qué envidiar ¡Cero! Más bien los cirujanos, los cirujanos que no es lo mismo Pero me dio con qué pagar, fíjate Estás con un grupo de amigos y de pronto uno empieza a hablar mal de una persona que te cae gordichín Ay, qué divertido. ¿Qué haces? A mí esa persona... Mi perro no lo baña. No, yo pido más información. Me resulta curioso que a esa persona le caiga más mal a otras personas. Digo, entonces no soy yo el único. Todo el mundo y a Raúl. Sí. No me extraña. Esa persona merece esos y peores comentarios. Es más, si se puede, yo le echo más leña y hasta intento para quemarla. Cero. Pues no está mi opción, pero la voy a poner. Tú eres más, Anita. Tú eres más. No, yo preguntaría más información de por qué les cae mal y todo. Entonces, como sé, no te hagas a nada, María. Tú sí le echas la... Le puse a B, pero le cambiamos, ok. Dos. En el trabajo, en el trabajo hay alguien que siempre tiene lo último en chismes. Pero ahí viene lo bueno. ¿Qué tal te cae? Muy bien. Muy mal. Acaparan todas las conversaciones. Ves. ¿Ves? ¿Qué tal te parece? Ves. ¿Ves? ¿Te parece gracioso que se entrele de todo? El nombre del chismoso Tres Un amigo Un amigo te cuenta Que alguien a quien tú considerabas Tu canal Hablado pestes de ti ¿Cómo reaccionas? A. Tendrás que comprobarlo personalmente No lo puedo creer B. Averiguaría las razones De por qué se presuman de misa ¿En qué le hiciste? ¿En qué fallé? ¿Saludan y tanto? C. Venganza Le pagaré con la misma moneda Ese desgraciado Perdiste mi confianza No, si yo ahí se preguntaría No, yo No, no, en vergativa no soy Chismosa No, yo sí, recorroso Cuatro Corren Ay, no, esto sí me preocupa Corren a un compañero Que hacía lo mismo Que ¡Saludan! ¿Qué pasa por tu cabeza? No hacíamos lo mismo No hacíamos lo mismo No, Paisy No es lo mismo Pero es igual Pero se podía leer Lástima Lo hacía muy bien Ese muchacho Lo hacía muy bien Paisy El sol sale para todos Pobre Paisy ¿Averiguarías el chisme? Sí Genial Uno menos con quien competir Papá Entre menos burros Más solotes Ah, ya averiguaría el chisme Por qué Ya saben No se me alegro la verdad Tranquilo El sol sale para todos Muchachos Cinco Ch, ch, ch Váste para allá Váste para allá ¿Quién ya quieres irás? Más oxígeno Saldrías con alguien De quien te consta Que tiene un pasado sexual Muy activo A ¿Quieres que me caiga? Te estoy sintiendo inútil Y tres horas después lo entendió B Sí Pero con cierto recelo y precaución Híjole, de veras Y esta terpida C Para nada Pues lo que no fue tu año No fue tu año Ay, qué Pero también También uno fue No No Pero uno de provincia Sí tiene sus principios A ver, los que son mayoría Tú Yo soy yo Ya se vas al frente Por favor No y todos Yo soy ahí Vení Nada envidioso Sabes que cualquier situación buena Que alguien viva Alguien se debe ser Noble Ayudas a los demás Porque sabes que en algún momento Te puedes aliar con ellos Y ser mejor como persona Pero siempre te agarran de escalón Para subir Y dejarte atrás Ve al señor de Nigris Ve al señor de Nigris Ya eres tu productora Me dejó trepar Para los que son mayoría Ve Aquí estamos Nosotros A ver, ustedes cuatro Pongan mucha atención Muchachos Medio envidiosillos Sienten la llamada Envidia de la buena De la buena Nadie es de piedra Nadie es de piedra No actúan con ninguna mala intención Y cuando sienten envidia Terminan arrepintiéndose Dándose golpes De hecho Y hasta son capaces De compensar otro Y pedir disculpas Y para los que son mayoría Y para los que son mayoría Sé como mi querida Anita Que se ve que te veo Ahora te la explicación Porque ya estoy viendo Que me vengan La envidia Te corre Y te fluye Por la arena Eres celosa Insegura de ti misma Incluso eres hasta agresiva Con los que son mejores que tú Ahora te entiendo Por qué me atacas Ana María No me odies No, no, no Así no Así no Inicia Tranquila Ya respiramos No, no Ya va a pasar Esa vulga Ciegase